En un predio de la institución que se encontraba en desuso, un proyecto impulsado por docentes de educación física presentado en 2012 a la dirección del liceo, finalmente se hizo realidad tras ocho años. En el último tiempo y con el apoyo de la intendencia, el municipio, la asociación de padres y los propios alumnos, se concretó el tan ansiado parque deportivo liceal con una pista de atletismo. Previo a la inauguración este viernes, se realizó un homenaje a destacados deportistas de Juan Lacaze que corrieron portando una antorcha encendida desde el antiguo local del liceo hasta el edificio actual. Para nosotros es un sueño el día de hoy, estábamos muy ansiosos de poder concretar el parque deportivo para el liceo 1 de Juan Lacaze, empezamos a trabajar el año pasado y por suerte hoy podemos disfrutar como ustedes vieron, con carreras, con postas, con un reconocimiento a los atletas de otra época que para nosotros es muy importante, que no queden en olvido, al contrario, son ejemplos de vida y también para los alumnos de la actividad física. El liceo 1 de Juan Lacaze tiene 602 alumnos y un 98% de presencialidad durante la emergencia sanitaria. El profesor articulador del deporte de los liceos del departamento de Colonia remarcó el empuje deportivo de la ciudad sabalera y la importancia de un espacio de este tipo. Y acá es muy pujante el tema del atletismo, del deporte en Juan Lacaze, siempre salen muy buenos deportistas, como dijo el secretario de la Intendencia, y la verdad que es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad, una alegría. ¿Qué se puede lograr con esto? ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer que antes no...? Bueno, mirá, lo que tiene Lindo Secundaria tenía un proyecto que se llamaba Pintó Deporte y eso lo tomó la Secretaría Nacional del Deporte, que es nuestro organismo de deporte, que depende de la presidencia, y ahora tenemos los Juegos Deportivos Nacionales, ya hace algunos años. Y esto ayuda muchísimo a los Juegos Deportivos Nacionales, porque todos los chicos del liceo pueden pasar por la unidad de atletismo y trabajar en el mismo liceo, el atletismo, para después participar de los Juegos Deportivos Nacionales que hemos llevado a chicos hasta el sudamericano. Por ejemplo, un chico del liceo de Rosario, acá cerquita, en el sudamericano, en Bolivia hace dos años, ganó salto alto. Desde Juan Lacaze, para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.